La historia de Federico Barbarroja La historia de Federico Barbarroja Creía que era el emperador por voluntad de Dios Y tenía la intención de volver a los días de gloria del pasado Si eso significaba aplastar a todos los príncipes alemanes Que así fuera La historia de Federico Barbarroja 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 Ja, dass ich soll. Das war Greta. Ja, dass ich soll. Holzer, Holzer, Räte, du wehre. Ja, dies war Greta. Heiße? Bereiter. Ja, ja, dass ich soll. Heiße, ja. Bereiter? Ja. Bereiter, ich soll. Bereiter. Ja, dies war. Heiße? O, ver, u, ver, u, ver, u, ver, u, ver, u, ver. Heiße. O, ver. ¿Eh? 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 ¡No! ¿Ya? ¿Haslo? ¿Ya? ¿Ya? ¿Beréte? ¿Holza? ¡Suscríbete! ¡Pete! ¡Suscríbete! ¡Pete! ¡Parece! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bereite! ¡Uvera! ¡Eya! ¡Uvera! ¡Eya! ¡Bere! 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 ¡Y BLUV! ¡Bere! ¡Bere! ¡ze strome! ¡Bere! 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 ¡Y BLUV! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Su majestad! Estos guerreros cumanos dicen que se unirán a nuestro ejército por 200 de oro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! ¡Ya! ¡Ouvera! ¡Suscríbete! 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 ¡Ey, ya! ¡Búvera! 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 ¡Ya, búvera! ¡Búvera! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al capturar todas las reliquias sagradas, restableciste tu pretensión como emperador del Sacro Imperio Romano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!